no queremos oír palabra de hombre queremos oír tu preciosa voz le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet www.gozoypaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacados y el canal de youtube Shalom132 contiene muchos videos y todo el material también es gratuito vamos a dar, les voy a compartir un tema que vamos a hacer como un paréntesis en los profetas porque hay tanto que estudiar y el tema del día de hoy es por amor a los nuevos hay muchos hermanos que son nuevecitos que acaban de salir de diferentes sectas religiosas y que abrazaron la Torah de nuestro Elohim Yahweh entonces vamos a estudiar lo que es la palabra del Elohim pueden anotar como título la palabra del Elohim ¿qué motivó o qué me motivó a mí a que se abriera esta congregación? en primer lugar fue un mandato del abacados y un mandato no se le refuta al rey porque Yahweh es rey y el rey gobierna y Yahshua es rey ahora lo que me motivó es que al ver tanta gente en drogadicción, en alcohol en prostitución, etcétera podían cambiar sus vidas recibiendo la palabra del eterno y gracias al eterno bendito es su nombre la gente hace un cambio en su vida de 360 grados dejan el pecado y por lo tanto entonces dejan de sufrir no es el padre de sufrir de los brujos del Brasil no es dejar de sufrir por consecuencia del mismo pecado entonces en lugar de ver un joven que no tiene que hacer o que o que tú teniendo mucho que hacer no no se dedica a algo bueno se dedique mejor a exaltar al eterno comprender la Torah entrar a todos los pactos servirle en la danza en la halel en algún ministerio estamos separados para Yahweh esa fue la finalidad y seguirá siendo la finalidad de esta congregación gozo y paz no se trata de jugar competencias con nadie no se trata de hacer dinero a través de la palabra se trata de que la gente cambie que Yahweh gobierne en las vidas de las personas esa es la finalidad de esta congregación y para eso nos basamos en la palabra de Elohim ahora vamos a ver puntos que para ustedes a lo mejor son muy sencillos porque ya saben Torah pero recuerda que hay miles y miles de nuevos hermanos que necesitan recibir la palabra así sencilla entonces vamos a ir por puntos y vamos a irnos un poco rápido uno la palabra es de inspiración divina porque es palabra de Elohim la palabra es de inspiración ¿qué? divina segunda de Timoteo vamos para allá segunda de Timoteo en el capítulo 3 y en el verso 16 como el tema del día de hoy en la mañana el recato para eso sirve la palabra entonces la palabra de Elohim es de inspiración divina aleluya segunda de Timoteo 3, 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Elohim a fin de que a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra a ver todos el 16, 17 con mucha fuerza y ánimo Amén para enseñar redarguir corregir instruir en justicia bueno muchas personas dirán bueno eso ya me lo sé Roe muéstranos cosas más profundas pero ni siquiera cumplen con esto pero tú sí fíjate muy bien como empecé el tema esta congregación se abrió con la fin en primer lugar porque fue una orden del eterno y está respaldada por el eterno bendito es Yahweh y sin fines de lucro para empezar también entonces es útil para enseñar se te enseña Torah se te redarguye en lo que estás mal se te corrige se te instruye en justicia algo que tú pensabas que era justo es injusto y entonces a fin de que el hombre dice de Elohim sea perfecto porque Yahshu HaMashi no reclama eso y enteramente preparado para toda buena obra y entonces ya ves a los Ajim tocando un instrumento en lugar de estar en las maquinitas es un decir o a los Ajim transmitiendo o a los Ajim sirviendo en el sonido a cada uno de nosotros ocupados en cosas buenas ¡Aleluya! esa es la finalidad debe de ser la finalidad de cada papá cuidar el rebaño porque tú eres el Cohen ahí el rebaño que el Eterno te dio esto no lo olvides amado número dos la palabra es perfecta y segura entonces como es perfecta y segura no necesita que le añadamos nada vamos al Salmo 19 porque es de inspiración divina amados Ajim entonces es perfecta y segura y entonces alguien que no se acata la Torah está en imperfección y no está en seguridad vamos para el Salmo 19 verso 7 cuando lo tengan me dicen un Omein amados Ajim Omein la Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma el testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo Aleluya a ver todos Omein te convirtió el alma a ti y a mi yo soy el primero no me pongo como el gran santo no, 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 no nos convirtió entonces convirtió el alma teníamos un alma amargada a lo mejor resentida etc, etc y nos convirtió el alma en un alma buena y entonces el Yeser Hatov la inclinación a hacer el bien prevalece sobre la inclinación a hacer el mal ahora hacemos el bien ahora hacemos el que? el bien entonces muchos estudiaron Torah durante muchos años con nosotros pero ellos no pudieron decir en primer lugar que la inspiración la palabra es de inspiración divina que era útil para enseñar corregir redarguir para que fueran perfectos y preparados para toda buena obra pero les ganó el Yeser Hara la inclinación a hacer el mal no se convirtió su alma no porque la Torah sea imperfecta sino porque ellos no quisieron recibir la Torah que es la palabra de verdad número 3 el contenido está completo es decir lo que tenemos de Torah de Brijarashah de Ketubin escritos y Navin profetas está completo está completo no necesitamos añadir está completo el contenido está completo vamos a proverbios vamos a proverbios por favor amados en proverbios 30 vamos para allá con gozo y rápido con energía 30 versos 5 y 6 proverbios 30 versos 5 y 6 cuando lo tengan me dicen un homen gozosos homenah toda palabra de lohim es limpia él es escudo a los que en él esperan no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso aleluya todos el 5 y el 6 homen como es de origen divido entonces toda palabra de lohim es limpia porque es divina no necesitamos otra cosa no necesitamos cabalá no necesitamos esoterismo no necesitamos creer en la reencarnación y en otras doctrinas diabólicas toda palabra de lohim es limpia él está hablando de Yahweh es escudo a los que en él esperan entonces confiados todos amados en que no pasará nada en la gran tribulación a pesar de lo que veamos venir de acuerdo pero si tú sigues la palabra de lohim porque es inspiración divina si tú te dejas reprender redarguir corregir entonces eres humilde y no eres orgulloso y el eterno te servirá de escudo él te guardará no añadamos que no añadas perdona sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso entonces todos los que le añaden es son mentirosos hay un artículo en la página de internet gozoypaz.mx en español en los apuntes que le titule Yahshua y la tradición oral léanlo por favor léanlo para que tú veas cuantos mandamientos añadidos hay a la Torah que nosotros no debemos de seguir nosotros debemos de seguir solamente la Torah ahora anoten esto en sus apuntes amados la palabra de lohim está completa uno dos es confiable porque es divina tres nos sirve para regirnos en lo moral todo lo que ya hemos platicado sobre la moralidad en lo moral en el carácter y en la conducta aleluya entonces en lo moral una persona va a tener recato en el carácter se le va a quitar su carácter amargado y va a tener un carácter bueno la conducta se va a conducir valga la redundancia rectamente según la Torah va a ser justo en todos sus tratos que es una de las características del salvo y sobre todo anótenlo por favor responde a cómo salvarse cómo se salva uno cómo se logra la vida eterna aleluya amén ahora hay un audio en la página gozoypaz.mx que le titulé son dos audios la mala interpretación de la Torah la mala interpretación de la Torah por favor vuélvanlo a revisar ahora número cuatro de lo que estamos tratando Yahshua Hamashiach avala la Torah porque él es la Torah viviente y ahorita voy a explicar este verso que ha sido tan controversial Yahshua Hamashiach avala no abolió sino avala dice que sí la Torah sigue porque es él es la Torah viviente la Torah es la palabra recuerden el tema de Yahshua es hijo o es Elohim si recuerdan a ver si ustedes analizan este punto número cuatro Yahshua Hamashiach avala la Torah a ver repitan eso por favor ahora ¿por qué avala la Torah? ponle igual porque él es la palabra él es la palabra que se hizo carne él es la palabra así va a quedar más claro ¿verdad? él es la palabra no el verbo no, no, no sino él es la palabra Yahshua Hamashiach avala la Torah ¿por qué? porque él es la palabra ¿sí o no? es la palabra según lo que ya vimos en todos los temas ¿sí? él es la palabra a ver entonces vamos a Lucas Lucas y lee Lucas 16 verso 17 Lucas 16 vamos a leer el 16 que es el verso que es el verso que quiero ministrarles Lucas 16 16 y 17 homenaj la Torah y los profetas eran hasta Yohanan desde entonces el reino del Ojib es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él pero más fácil es que se pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la Torah todos el 16 17 homen entonces Juan y hasta ahí nada más y Cristo ellos dicen crucificó la Torah y ya no hay que guardar Torah eso ya ya lo hemos explicado a ver ahora entendiendo que la palabra es de inspiración divina que es perfecta que es segura que el contenido está completo y que Yahshua y que la palabra ¡Gracias!